Piezas únicas e irrepetibles, con diseños inspirados en nuestra historia, creencias y costumbres. Muestra de la riqueza cultural heredada de generación en generación. Reunidas en un solo espacio, la Galería Municipal de Siderio Hernández Ochitiótsin. Creaciones de artesanos tlaxcaltecas que han sido reconocidas a nivel estatal, nacional e internacional por su belleza y meticulosidad. La Cascale es un estado rico en cuanto a cultura y tradiciones y pues la verdad se me hace algo muy interesante. Todas las artesanías, cómo se elabora sobre todo, cómo buscan la manera de reflejar lo que es ser tlaxcalteca. Zarapes, huipiles y un ceñidor jaspeado de contla de Juanco Amazzi, con colores hipnotizantes obtenidos con técnicas milenarias. Blusas otomís bordadas a mano, de pepenado y chaquira, especialidades de Ixtenco. Además una blusa náhuatl proveniente de San Isidro Buen Suceso. De Yauquemecan, un monumental penacho y traje de huehue, ambos hechos a mano. Están hermosos, sobre todo los tejidos, la verdad están impresionantes, yo nunca había visto una así, está muy bonito. Bueno, es que no hay ni acualizle, todos están muy muy bonitos hechos. Cazuelas de Españita, Tibores y Lebrillos de San Pablo del Monte. Piezas forjadas en barro, pinceladas a mano con pinturas minerales. No podía faltar San Sebastián Atlapa, con los patitos de barro bruñido y esgrafiado. Canastas de giras a mano con vara de huejote, álamo, palo dulce y raíz de agüegüete. Originarias de Santa Polonia Tacalco. Otra de las expresiones sobresalientes son las creaciones de Tizatlán, salterios, cuadros, varas, tallados en madera de cedro, ayacahuite y tlachistle. Actividad que data desde la época prehispánica. Realmente aquí en Tlaxcala pues tenemos grandísimos artesanos que es un orgullo para nosotros. Que yo quisiera, pues digo, ay, tenemos manos para hacerlo, pero a veces falta de voluntad de aprender cosas tan hermosas que tenemos aquí en el Estado. Estas son solo algunas de nuestras artesanías que dan cuenta de la fusión de diversas culturas, española, asiática, africana e indígena, que al pasar de los años continúan presentes gracias a las manos de los artesanos, que con cada obra reflejan el origen y orgullo de su identidad. Maritz Hernández, Ahora Noticias.